Bueno, ahí vamos. Llegó Liliana Caruso para darnos una mano con esto que sabe mejor que nadie porque estuvo contando. Algunas cosas del expediente tenemos nosotros también. Ha sido una enorme conmoción. Primero fue la aparición, bueno, ahí está lo que quieran, la ida de Cacho, pobrecito. Adelanto este canal muy temprano, fuentes muy directas. A la izquierda, ya saben, no hace falta que nombre, siquiera Cacho, lo que pasó con él. Algunos dicen, dijo el doctor cada vez que lo esperaban, pobrecito. Es feo que esperen tu muerte, pero lo dijo y es su médico personal, el de él, de Maradona, de todo. Y a la derecha, la aparición con muchas novedades jurídicas, judiciales y policiales, la aparición de la nena. Ya saben que a los 10 años, lo único que tengo en el expediente es que lo tengo acá, su declaración imparte. Y puedo repetir es que estuvo, eso lo sabe Liliana mejor que yo, en una casa de chapa durante 6 días. Hay declaraciones textuales que dicen eso, quizá bien alimentada y con mucho frío. Pero bueno, adelanto esto que ya Liliana lo cuenta. Estos son dos temas del día, más obviamente toda la actividad política y económica que hay. ¿Cómo estás Liliana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal Mauro? Muy buenas tardes. ¿Volviste a tu casa? ¿Eh? ¿Volviste a tu casa? Sí, volví a mi casa. Al comienzo. ¿Cómo están las cosas ahora? Bueno, ahora hay que decir que Abril, la última novedad, Mauro, es que va a ser trasladada a una casa de abrigo. Ni con su mamá, ni con un vecino, ni con los abuelos. Los psicólogos han decidido que vaya a una casa de abrigo. Mientras tanto, los dos detenidos van a ser indagados mañana, pero ya se esperan algunas cuestiones de lo que, por lo menos, estuvieron diciendo hasta ahora. El matrimonio se contradijo. Estamos hablando de Victoria Agüero, de su pareja, de Manuel Rivarola. Son los dos detenidos, ahí los estás viendo, en el momento en que los sacaban de su casa y los trasladaban. Que le contemos a la gente, pero léjamente, qué pasó, porque esta causa tiene variables para cualquier edad, tiene diferente interpretación, vos lo sabés de memoria esto. ¿Qué pasó? Hay una nena de 10 años que vive en semejante en tal lugar y que aparentemente se lleva mal con su mamá y su familia. Cosa que vamos a discutir, no sabemos si es verdad o no. Dicen, se lleva mal, aparece una vecina, aparece una situación, ella desaparece, ya sabemos todo, una tarde ahí a las 5 de la tarde, y aparece hoy, digamos, a la mañana, en un auto abandonado, ¿cierto? En la casa esa que estás viendo, en la casa esa que estás viendo, Mauro, en el fondo hay un tinglado. En ese tinglado, los dueños de casa, no podemos decir porque son usurpadores, dicho por el intendente, esa casa no es propiedad de ellos, la habían usurpado. Pero vamos a decir, esta pareja que estaba ocupando la casa, que estaba viviendo en este lugar, tenía un tinglado en el tinglado, un auto abandonado. En ese auto abandonado, según sus propias declaraciones, apareció a la madrugada la nena durmiendo. En realidad esa no es la historia real. ¿Por qué digo esto? Porque la nena, en un primer momento, le dice a los psicólogos, yo estuve en una casa, pero no estaba acá, la casa quedaba 6 kilómetros, más o menos, al lado del arroyo Sarandí. De chapa. De chapa. Pero lo cierto es que el hombre de esta pareja, que es Emanuel Rivarola, termina diciéndole a los policías, la tuvimos acá. ¿La tuvimos qué quiere decir? ¿Para qué la llevaron? Bueno, es la gran incógnita. ¿Pero qué quería decir? ¿Que se la llevara? ¿Se iba a quedar la familia? La tuvieron cautiva, se puede decir, la tuvieron retenida. ¿Secuestro de menores? Claro, no es secuestro en el sentido de que no han pedido rescate, pero sí es una privación ilegal de la libertad. ¿Sustracción? Y es una sustracción que de hecho... Muy bien, sustracción significa que la sacaron, la guardaron, más o menos. De hecho, esa es la carátula, sustracción de menores agravados o sustracción agravada, porque es una chiquita de 10 años. ¿Qué querían hacer con la idea? Bueno, es lo que está averiguando la justicia. Las hipótesis son varias. Primero, querían quedarse con la nena. ¿Ah, sí? Querían quedarse con la nena porque estaba la mujer, sobre todo, obsesionada con esa nena. Porque esa mujer tiene dos hijos, Mauro, pero ninguno vive con ella. Uno vive con su papá y otro vive con la abuela. Es decir, podía tener una obsesión con la criatura y poder quedársela. Por eso, presuntamente una falsa denuncia que le hace a la mamá de esta chiquita de 10 años. Eso por un lado. Segundo, tenían algo más turbio como decir, someter a la chiquita, tratar de venderla a una red. No se sabe, todavía lo están averiguando, pero es otra hipótesis de trabajo. Nada está descartado. Qué tontería esto, patas cortas. Es tremenda. Una tremenda tontería, una maldad. La señorita Victoria, la señora, habló esta mañana, yo la vi y dijo que yo no sé nada, yo no sé nada. Claro. Qué cabeza torpe que tienen para hacer estos delitos que los llevan a prisión. Esto te lleva a prisión, tenés que estar loco para hacer esto, ¿no? Y la tercera hipótesis, Mauro, que se maneja es que estaban totalmente delirantes. Bueno, si no, obviamente, pues eran dos cosas. Si me permiten la palabra, claro, ya es delirante hacer lo que hicieron, pero digo en el sentido de armar este plan para quedarse con una criatura o decir, la voy a salvar, como decía Victoria todo el tiempo, por eso esa obsesión, de la madre, de ese ámbito violento en el que vivía. Entonces, toda esa idea plasmada en algo que después lo terminan llevando a la cárcel. Vamos ahora, la nena ya está, va inmediatamente, ya fue a un lugar. Ya está yendo, está en lugar de abrigo, no lo vamos a decir, pero es en la ciudad de La Plata, por protegerla. ¿Por qué no está ni con la madre, obviamente, con la madre, ni con la familia, ni con la abuela, que se va bien? Sí, con la madre, porque la nena dice que no quiere volver. Y segundo, Mauro, te voy a confiar algo de la gente que está trabajando con la nenita. La nenita no ha salido de un ámbito donde está recibiendo cariño, de hecho se acercaron los vecinos, se acercaron algunos compañeros, pero están tratando de mantenerla en ese ámbito para que vuelva a estrechar lazos con lo que ella, o por lo menos conoce y tenía hasta ahora. Dijeron de todo, de la nena también dijeron de todo, se ha ensuciado todo. Todo, pero ahora te voy a decir otras cosas con respecto a eso. Lo que están tratando es que la nena trate de volver con su ambiente familiar, pero ¿qué dice la nena? Yo no quiero volver, yo quiero estar con Victoria. Ella insiste en estar. Está confundida. Exacto, con esta persona que la justicia y la policía, los investigadores, creen que incluso la manipuló a la nena. Ella no sabe que Victoria está detenida. Y tratan de decirle que no está en su casa, que no sé exactamente si le han dicho detenido o con qué palabras, porque la están cuidando mucho. Es una chiquita muy golpeada durante seis días. Además es una chiquita. Su vida previa también. De verdad debería estar jugando con la muñeca en serio. Exactamente, de verdad. De verdad, claro. Pobrecita cuando le digan toda la verdad, porque ella quiere a esta mujer. Los chicos son de esa inocencia supina, maravillosa. A mí me cuidó, no sé, a mí esto, yo la quiero, la quiero. Pero mirá que había tramado. ¿Cómo le explicas que había tramado algo? Es imposible, muy duro para esta nena. La nena vivía, andás a ver, en un mundo de fantasía, tal vez con Victoria. Victoria le permitía hacer ciertas cosas que la mamá no, que la mamá impone límites, tal vez, y esta mujer no. ¿Era mentira que la mamá la había quemado y todo eso? Según la denuncia de esta mujer existía esto y por eso empieza esta denuncia en julio de este año. Pero lo que cree, y esto es dicho hasta por las palabras del intendente, creo que hay atrás una falsa denuncia, dijo el intendente. Sí, el intendente va a venir. El intendente viene, viene o no viene, va a salir en el móvil, lo tenemos porque iba a venir a contarlo, estaba contento y... Hermán y su rieta es el... También creo que criticó a los periodistas, también a los muchachos. Sí, también criticó a los periodistas. ¿Pero por qué? ¿A qué tenemos que ver ahora con esto nosotros? Los funcionarios son también... Porque dice que hablaron mal de Punta Indio y que dijeron que era una comunidad... Enorme sensibilidad, también los periodistas tenemos que hablar de Punta Indio, de Buenos Aires, de Catamarca. Ahora, esto no ofende a Punta Indio, no sé qué habrán dicho ni de qué hablan. No tiene nada que ver. No ofende a Punta Indio ni mucho menos. La vida está dificilísima y muy complicada en todas partes. Eso lo sabe el señor intendente que es joven, pero... Bueno, ahora la nena está en una casa. Van desapareciendo ahí denuncias de chicos perdidos de 7.000 por año, digo, no es que le haga un lugar determinado. La nena va a una casa, a un lugar donde está, ¿con quién ahí? ¿Con quién me comparte? Bueno, no, todavía no lo sabemos exactamente. ¿Pero es familia? ¿Otros chicos? No, no, ella dice que estuvo sola, hay que guiarse. Ahora, ahora, ahora. Ah, ahora me decís, perdón. Ahora va al instituto de abrigo donde va a estar con otros chicos. Con otros chicos. Sí, perdón, no te terminé de redondear la idea de porque vos me dijiste por qué no el abuelo, que me parece importante. Primero porque la nena insiste en que quiere volver con Victoria. Entonces, frente a esto le dicen, bueno, pero podés volver con otras personas. Yo quiero volver con Victoria. Frente a esta insistencia, lo que quieren es trabajar a la nena tranquila sin su ámbito familiar. Si el abuelo estuvo y lo llamaron, Mauro, en un principio, para que la nena pudiera soltarse y hablar más, cuando llegaron a la casa, estaba la policía, estaban los fiscales, estaban los peritos trabajando, y frente a todo este panorama, quisieron que la nena sienta más confianza y llamaron a su abuelo. Vamos al móvil, querés un minuto que nos cuente. Vamos al móvil, por supuesto. Yo sé que tenés un montón de datos, te escuché toda la mañana. Está Leo Godoy del lugar, a ver, corrobora todo lo que está contando Liliana. Leo, ¿cómo te va adelante? Buenas tardes. ¿Qué está pasando ahora ahí? ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. En este momento, aquí está trabajando la policía científica, se están llevando adelante pericias dentro de esta casa, que es el lugar donde apareció esta nena de 10 años después de 6 días, y de donde también, en horas del mediodía, se llevaron detenido tanto a Victoria como a Emanuel. ¿A qué se está viendo? Bueno, ¿cuál es la situación? A ver, si la nena pudo haber estado en esta casa, lo cual parece bastante improbable, ¿por qué? Y porque aquí la policía entró, porque estuvieron los perros, porque hubo bastante rastrillaje en esta zona, y nunca se dio con esta nena, aunque Emanuel en algún momento dijo que la nena había estado dentro como de un placar. Bueno, esa situación, ahora están viendo a ver si hay algún tipo de rastro que tenga que ver con eso. A ver, Leito, yo tengo una declaración, ¿eh? Y nos dice que no, dijo en un lugar de chapa. ¿Es de chapa eso? Claro. No, lo que es de chapa es el techo que está hacia atrás de esta casa, donde vivía este matrimonio, que es el lugar ahí donde también después dicen que finalmente aparece. Pero hay muchas dudas, Mauro, con respecto a las declaraciones, lo que tiene que ver con los datos precisos acerca de qué fue lo que pasó, por qué. Porque durante estos seis días la nena está en muy buen estado de salud, muy buen estado de salud. Yo tuve la oportunidad de poder acceder a una imagen, a una fotografía de ella, donde se la ve, y se la ve plena, muy bien, lo cual habla de que estuvo obviamente bajo cuidados. También hablaba temprano con algún especialista que me contaba, dice, Nadie que esté lejos de una casa, perdido, que no haya estado tomando, hidratándose, que no haya estado comiendo como corresponde, está en el estado de salud con que la encontraron a esta nena de 10 años. Bueno, la nena estaba muy cuidada, estaba bien, lo cual habla de que estuvo en contacto con personas. Por eso, a partir de ese momento, es que pasó esto, Mauro. Vinieron temprano, a las 7 y 20 llegó aquí la policía a partir del llamado. Cuidado, chicos, que hablan de la cunsa. Cuidado, que hablan de la cunsa, Leito, enseguida. Ayúdenme, porque hoy es un día bravo, lleno de cosas. No, 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 seguid un minuto más, está preparando todo y tengo que hacer 150.000 cosas periodísticas. Está todo bien, dale. Contame un poquito más, que ahora que tengo... Bien. Eso, Mauro. Bueno, temprano llegó aquí la policía a partir del aviso de que estaba la nena. Llegaron, estuvieron aquí adentro. En un momento, a la nena la trasladan a un destacamento, a un lugar donde habían armado para desplegar todo el operativo, para separarla de esta gente, porque se hablaba de una manipulación de esta mujer sobre esta nena. Entonces, la separan. Alrededor de una hora después, se produce rápidamente que llega hasta aquí la DDI, y ahí es donde se produce la detención y el traslado después a la DDI. Aquí, una vez que, cuando vos lo dispongas, Mauro, también está el intendente cerca nuestro para contarnos algunos detalles. Estuvo muy cercano dentro de la investigación y acompañando todo el proceso, así que... Decirle que se desenoje con los periodistas, el intendente, que estaba enojado, no sé qué nombrar. Esperá, voy un poco a Liliana, ahí está preparándose la cunsa y tengo un montón de... ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, ¿bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Los perros vinieron o no? No, no, no. Después te quiero preguntar por qué fallaron los perros, no detectaron nada. En ningún momento fallaron los perros. Muy bien, se ha ofendido otro mal. Ahora hablamos de eso. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Fallan los perros también o no? ¿O lo patean mal, están tapados o no? No, no, no. ¿No? A él le preguntó a Grimal. A veces por el tema de... Ojo, que la lluvia perjudica mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? A los perros lo perjudica un montón. A los perros lo moja. Totalmente. Ahora hablamos. No, a veces falla. ¿Cómo no van a fallar los perros? Son infalibles. Ahora hablamos. Espera, espera, espera. Esto es la cunsa. ¿Cómo que no está la cunsa? Ahí está preparándose para hablar o no. Está anunciado a las 15. ¿De qué va a hablar? Decime un título. Básicamente va a hablar de deuda pública y déficit fiscal. Lo que trascendió es que es una especie de respuesta a las posiciones planteadas por los candidatos opositores en el debate presidencial. Pero si me pedís tres palabras, deuda pública, déficit fiscal. Son cuatro, pero va a hablar de eso. Mariana, ¿me das un título? Perdón, hoy es otra cosa. Mauro, lo relevante es el presidente en pergamino. Va a estar con María Eugenia Vidal en la campaña del Si se puede. Va a hacer anuncios respecto a la lucha contra el narcotráfico. Y la mirada del gobierno y la expectativa está puesta en el próximo sábado en la convocatoria un millón que quiere hacer en el obelisco. Después hablamos de bachirulo de vuelta y todo eso, ¿no? Sí, generó mucha polémica una entrevista que dio este mediodía el presidente a una radio de pergamino justamente para hacer la previa de su llegada a esa localidad bonaerense. Y lo que dijo fue, citó un video que se viralizó en donde señala que la economía de la Argentina es como una mujer que gasta con la tarjeta de crédito. A tu mujer. Le das la tarjeta a tu mujer y te hipoteca la casa. Está bien, eso. Esta es mi mujer, por ejemplo. Sí, tu mujer. Ahí tienes razón, creo, con la mía, por lo menos. Pero creo que ahí salió Cristina y le dijo machirulo y se nota. Le dijo bien o no el machirulo. No se dan ventaja, ¿eh? Sí, igual este Mauro acaba citando a nuestro portal A24.com porque fue el primero en rescatar esta frase. Bien, sigo con el móvil. Te saludo a Nico, buenas tardes. Tienes cortito, que tengo que ir al móvil de Cancho Castaña también. ¿Te acordás cuando empezó el gobierno de Macri que Prat Guy hablaba de la grasa militante? Sí, claro. Por los militantes que estaban en el Estado. Y de dos pizzas. Y de dos pizzas. Bueno, hoy en el boletín oficial se habilitaron la contratación de más de 270 cargos en el Poder Ejecutivo. Sí, algo llamativo para un gobierno que está en salida. Se sospecha que pueden querer poner ahí a gente cercana, militantes. Y por eso va a haber una presentación en el Congreso para que se investigue. A ver, empieza la cunza y me voy al móvil enseguida. Los dos temas, ¿eh? Y al de Cancho, tercero. ...perfecciones sobre la evolución fiscal y financiera de Argentina en las últimas semanas. En primer lugar, la información periódica mensual que compartimos con ustedes y con el público acerca del resultado fiscal del mes de septiembre y una mirada más panorámica también de los primeros nueve meses del año y la comparación con años anteriores. Y después también aprovecharle este encuentro... Ahora volvemos con la cunza que está anunciando el tema. ¿Repetí el título, Lucio? ¿De qué está hablando? ¿De qué va a hablar ahora? No, no. De lo que va a hablar de la cunza, el ministro de Hacienda, es de deuda pública y déficit fiscal. Ahí voy. Es de suponer o trascendió... Andá tomando nota, dale, que yo voy a... Que va a responder algunas cuestiones que plantean los candidatos oposibles. Van a tener que aguantar un programa muy rápido y con muchas variables de todos lados, con este móvil y con el otro móvil. Seguí contando, Lili, un momentito más. Habíamos quedado que están la nena en un lugar, los señores estos detenidos y la mamá. Y la mamá. La mamá no pudo acercarse hoy. ¿Sabés que todavía no hubo encuentro con Magdalena, se llama la mamá? Porque justamente la chiquita dijo, yo no quiero ver a mi mamá. Y por eso llamaron al abuelo también, para tratar de que haya... Mirá, ¿es el abuelo? Yo no lo conozco de frente, el abuelo lo vi de espalda y de costado. Pero supongo que es el señor Marcelo. Vamos, un minuto, vamos a ver que no nos cuente. Leo, adelante, el abuelo, ¿no? Vamos, sí. Vamos, Leo. Sí, ¿qué tal, Mauro? Bueno, sí, aquí estamos con el abuelo, que es Marcelo. Bueno, Marcelo, contanos la situación con que le encontraron a Abril. Sí, no, yo lo único que quiero decir a todos juntos es primero agradecer muchísimo a todas, a toda la gente que estuvo detrás de esto, a todos mis amigos que estuvieron permanentemente detrás, que se entienda perfectamente que esto fue un secuestro, no fue otra cosa diferente de un secuestro. ¿Viste? Quiero agradecer a todas las fuerzas de seguridad, a todos los que trabajaron, especialmente el nombre de una persona que fue la que yo tenía más contacto, que es el oficial Muñoz. Quiero también poner de manifiesto el apoyo y el trabajo que hizo permanentemente el intendente, Hernán y Zurbieta. Hernán, yo iba a las 7 de la mañana y estaba presente Hernán, a las 8 de la noche estaba presente Hernán, es el que me ayudó en esto y quiero manifestarlo. Y por último decir que, en mi opinión, la prensa, el periodismo y demás es muy útil, es muy necesario. Mira vos, ahí tenés. Quizás haya colaborado en algo para que Abril apareciera como apareció San y Salva. Qué bueno el óxido, gracias. Pero al mismo tiempo quiero manifestar mi deseo de que esto cambie. La prensa amarilla es un desastre. Ah, bueno. Y la prensa amarilla existe porque se alimenta el morbo. El morbo no es de la gente, el morbo lo produce la información. Entonces, el deseo de que esto sea una información seria y que no hagan el desastre que hicieron con mi familia y con todo el entorno, nada más. No voy a responder preguntas, no voy a responder preguntas. Muchas gracias. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando dice... Bueno, las palabras... Pero esperá, esperá, esperá. Él dice que lo ayudaron a esclarecer y después dice que hicieron un desastre. Entiendo muy bien que haya una idea del periodismo amarillo o lo que quiera, pero el tema es amarillo en sí mismo. Porque si vos no podés hablar de un secuestro, como dijo el señor, no podés hablar de una familia tan chiflada, no la de él, no podés hablar de una familia que fue detenida. Entonces, cuando hablas de un secuestro de una nena, inmediatamente el tema se pone amarillo solo, digamos. Lo digo con todo cariño para el abuelo que tiene razón en lo que está pidiendo, pero no hay otra forma de hacerlo porque hablar de una nena secuestrada y qué sé yo, es amarillo, no un pobre, ¿no? Yo me cargo de todas las cosas. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué se puede decir? Leo está ahí, pero... Hablá, Leo, habla con Liliana. A ver, sí, Leo, no sé si entendés lo mismo que yo cuando el abuelo dice de amarillo, me creo que es refiriéndose a algunos antecedentes de la expareja de la mamá que está detenido en Córdoba. Y hoy se confirmó por qué este hombre está detenido. Pero un abuso. Está detenido por un abuso. ¿Y eso no es amarillo? Entonces yo lo que creo es que el abuelo está hablando de este tema cuando en realidad él dice seguramente no tendrían que haber hablado ni presionado a mi nieta. Bueno, presionado a mi nieta, ¿no? Sí, Mauro. ¿Cómo? A ver, Lili. Sí. A ver, no, lo que entendemos es que tiene que ver con algunas circunstancias que, primero, de la relación intrafamiliar, de esto de que él tuvo la tenencia de la nena durante un tiempo, lo que se habló de su hija, porque en definitiva quien estaba a cargo de la nena estos últimos 10 días era su hija, se habló también aquí el intendente, horas más temprano, habló acerca de una denuncia falsa que había hecho esta mujer que ahora está detenida como una forma de manipulación y de separar a la nena de su familia. Bueno, todos esos detalles que se lucubraron, de algún modo, distintas hipótesis acerca de esta relación de la madre con su hija, de dónde estuvo con ellos. Y también otra de las cosas que estuvo muy... como molesta a la comunidad es lo que se hablaba en cuanto a los hippies que viven aquí en la zona, de que podrían haber tenido algún tipo de vínculo con esa situación, que bueno, obviamente todo cambió con el correr de las horas cuando se fue descubriendo y cuando el fiscal obviamente fue avanzando en la investigación y teniendo los datos precisos que hicieron poner el ojo en este matrimonio, en esta pareja, que finalmente con sus contradicciones dejaron expuesto que eran ellos quienes estaban vinculados a esta desaparición de esta nena de 10 años. Sumo perdón, Mauro, a lo que dice Leo, porque hoy Leo estuvo hablando con vecinos que hablaron de la mamá. ¿Te acordás, Leo, que hablaste con una señora que apuntaba que la mamá fumaba y dijo un montón de cosas? Pero nosotros tomamos eso, lo que dice una vecina. No es que nosotros lo dijimos. Yo lo vi todo. Creo que aportó un montón el periodismo. Presionó, apretó ahí con eso, encontraron a la señora que está detenida, le hicieron decir cosas que son contradicciones. Entiendo la presión que debe estar subiendo el abuelo y la familia. Yo también la entiendo, lógico. No es fácil tener los medios encima con un caso así, pero es una nena desaparecida. Sí. ¿Cómo se cubre? ¿Qué manual hay? Tal cual. Pero entiendo, entiendo que la tristeza que debe tener el abuelo y todo lo que está pasando. Por supuesto. El abuso ese creo que oficialmente existió en algún momento o no. Mira, yo lo que tengo entendido y me confirmaron y me confirmó una fuente judicial que el hombre está detenido por abuso y que por eso, frente a esta situación, la familia se vino, dejó Córdoba y se vino a vivir a Punta Indio. Yo digo, al periodismo se lo toma como ayuda o como profesional o no se lo toma. Porque si vos decís muchas gracias por la presión que hicieron, eso ayudó. Después de decir también fueron amarillos, por decir también fueron amarillos, era un dato que nos debieron dar. Es muy difícil salir del tema muy fuerte acá, con este secuestro, con una criatura que dicen que la mamá habló hasta de la sexualidad. Yo qué sé si es verdad. Hay 90% de dimes y diretes en un caso así. Y como no hay información oficial... Sí, Mauro. No puede haber, sí. Decime, Leo. Mauro, también es cierto lo que vos comentabas también, que durante la posibilidad que dio esta mujer victoria de abrir las puertas de su casa y de los testimonios que dio, empezaron a hacerse públicos también sus contradicciones. Y eso también hizo que el fiscal pusiera el ojo en esa situación. Yo vi nota donde la presionaron y no supo contestar. Y por ahí dieron pista. La llevaron, la detuvieron, la largaron y la detuvieron. O sea que tampoco les fue fácil. Ya vengo, si tenés el intendente en dos o tres minutos, está hablando el ministro de Economía. ¿Se sabe algo? Dale. Lo que dice... Ah, bueno, muy bien. ¿Qué dice, no? Está hablando de los resultados fiscales de septiembre, que la verdad que en las líneas generales son positivos. Positivo es que el Estado en realidad gasta tan poco que le da su perave fiscal sacando el pago de la deuda. Si metes el pago de la deuda, te da déficit y está hablando de alguna manera de cómo viene preparando los números para ir a ver al Fondo Monetario Internacional. Tiene agenda en Washington, jueves y viernes. El encuentro con las autoridades del fondo es estrictamente el viernes. Juan Carlos, ¿por qué dicen que no fallan los perros? ¿Por qué no olfatearon, olieron? ¿Cómo se dice esto? Bueno, nosotros estuvimos laburando durante dos días en la búsqueda de la menor. El trabajo fue hecho en la circunstancia de saber que la menor estaba en la zona. ¿Ah, sí? Sí, porque los perros realmente lo que hacían eran 250 metros a la redonda de donde fue tomada con la cámara de la última vez. De ahí los perros nos llevaban hasta una esquina y ahí perdían el rastro. Efectivamente, de ahí para nosotros fue levantada con un auto. ¿Fue levantada con un auto? Fue levantada con un auto. Y después de ahí estuvimos laburando alrededor, más o menos, mil metros, un kilómetro a la redonda, todo el tiempo, pasando por todo lado, en todo Puerto Indio, para que vos tengas idea, los perros saltaban en los pajonales altos, un metro y medio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir que saltaban? Y esto que para que el agua, como decíamos, el más tiempo que tuvimos, las inundaciones que estaban todos en el lugar, el perro pasaba y saltaba, el intendente sabe muy bien que estuvimos ahí laburando con él, brazo a brazo, de las 8 de la mañana hasta la día. Yo creo que laburaron todos muy bien, yo creo que laburaron todos muy bien. Sí, sí. Un par de días fue fulminante. Yo quiero felicitar, yo quiero felicitar personalmente a la policía de la provincia. Ah, mirá. Porque realmente se hizo un laburo en esta oportunidad que logramos llegar a tener una nena viva. ¿Me dejás ir al intendente un minuto? Sí. ¿Puedo hablar con él así no lo hago? ¿Esperar un momentito? Sí, cómo no. Dale, Leo, te veo. Aquí estamos con Hernán Izurieta, intendente de Punta Indio, y quien estuvo también acompañando todo lo que fue la búsqueda de abril y también la resolución hoy en horas del mediodía. Bueno, Hernán, ¿cómo fue que finalmente se desencadenó esta última situación? Sí, la última situación, buenas tardes para todos, fue lo agradable. Fue el momento de llanto, fue un momento muy importante, pero la realidad es que ese resultado tiene que ver con todo lo que se hizo anteriormente. Primero, con algo muy triste que tiene que ver con lo que hizo esta chica Victoria o esta pareja de a un menor hacer una manipulación de muchísimos meses, de muchísimo tiempo, y llegar a generar lo que generó, que es la desaparición de un menor. Pero después de ahí tengo que decir que han hecho un trabajo excelente, tanto el fiscal Juan Minucci, con la gente de la EDI, con la policía de la provincia de Buenos Aires, con la policía local, que la verdad, más los bomberos locales y los vecinos, se empezó un trabajo muy difícil con perros, en unos días que parecían hechos a propósito para no poder trabajar con yugues, sin embargo nos encontrábamos todas las mañanas y seguíamos hasta las 2, 3 de la mañana caminando. Y la realidad es que más allá de este final, que seguramente lo charlamos, tiene que ver con no descartar nada, porque uno puede tener algún indicio de algo, nosotros ya teníamos cámara, teníamos algún dato y alguna cuestión que la veníamos trabajando, pero cada cosa que surgía, cada vecino que aportaba algo, no lo podíamos descartar. Tuvimos que ir a hacer pozos a lugares donde, por supuesto, imagínense la sensación de ir a un lugar a remover tierra. Bueno, fue muy duro, realmente fueron 6 días de terror, pero con un final que nos pone feliz. Mauro, ya te estoy escuchando, el intendente. ¿Cómo le va, señor intendente? Buenas tardes. Mucho mejor. ¿Cómo estás, Mauro? Bien, dos cositas, porque el abuelo acaba de decir, directamente fue un secuestro. Yo lo escuché a usted más temprano hablando de esto. ¿Literalmente ya se puede decir que esto fue un secuestro? No, no, tiene que ver con una apropiación de menores, es decir, es muy complejo lo que sucedió. No fue un secuestro porque no se pidió un rescate, digamos, no tiene la definición exacta, fue quedarse con un menor. No, pero lo que quiero preguntarle es si la llevaron violentamente, digamos, no hay consentimiento ahí. No, 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 por eso esto es mucho más complejo, esto es mucho más complejo porque no es violencia, ahí hay un trabajo sobre la nena de muchísimos meses, que generando una primer denuncia, generando todo un ambiente con ustedes mismos, que por ahí con todos los medios ella le planteaba la situación que había, que la nena... Fíjense lo que ella planteaba todo el tiempo, que la nena era capaz de haber juntado plata sola y haberse ido. Ella lo que hablaba era de una decisión de la nena, y la realidad es que cuando uno veía la relación que ella manifestaba o lo que ella planteaba y la relación con la nena, tiene que ver con un trabajo psicológico que vino haciendo durante muchísimos meses para alejar a Abril de la familia y que Abril encuentre en ella. Seguramente estará investigándose y se va a terminar de definir, pero ellas, si le decían a Abril que se suba a una lancha, Abril se subía porque la tenían convencida muy fuerte. Ah, mire usted, una seducción psicológica que debe tener algún nombre especial, pero que seguramente es una patología, debe ser más empleada de lo que uno... Lo voy a averiguar en casa esto y tengo amigos para preguntarle. A ver qué pasó. O sea que la nena estaba convencida de que la querían y que ella debía quererlos o los quería o algo por el estilo, estimularon artificialmente una relación afectiva. Esto me está diciendo usted. Sí, 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 pero nosotros tenemos audio de un momento que ella no estuvo Abril viviendo acá y yo tengo audios que hemos aportado, por supuesto, con la gente del DENAPI, que también la pasó muy bien, con el juez de paz que por ahí en un momento lo atacaron injustamente porque no tenía nada que ver con esta situación y sin embargo siempre se preocupa por cada caso que nos toca vivir como esto, que no escapa a la realidad de la Argentina. Ahora, lo que ella había logrado era que la nena tenga toda la confianza con Victoria, toda la confianza. Entonces para ella fue mucho más fácil, fue hacerla subir y llevarla donde la habrá llevado que todavía estamos averiguando. No, entiendo perfectamente. El hecho de llevarla, si la llevaron a esa casa o alguna otra, eso fue voluntario pero por bajo esta técnica de seducción, ¿llevarla para qué? ¿Por qué la tuvieron seis días ahí? Que no entiendo. Para mí lo que... A ver, y esto ya es para mí, está fuera de la causa y se seguirá investigando. Pero ella tenía en la cabeza a Victoria apropiarse de la nena. Puede ser que alguien haya ayudado y que la tenía un tiempo y como en realidad Abril estaba convencido de lo que Victoria le decía, seguramente un día Victoria de este lugar no iba a estar más y se encontraría con ella. No te puedo decir más cosas, pero me imagino que lo que estaban buscando era eso. No, porque la maniobra es torpe. La maniobra es torpe. Si vos llevas a alguien que estás secuestrando, pero de otra manera, de la manera que vos quieras decirle, y lo llevas a seis kilómetros, no sé cuánto está, y la ponés en una casa con la policía detrás, es de una torpeza tremenda, es totalmente falible, es una idiotez lo que hicieron. Porque no sé cuál sería el objetivo final. No, lo que pasa... A ver. Sí, lo que pasa es que todavía no sabemos, Mauro, lo que vos estás diciendo, que estuvo a seis kilómetros, ¿dónde estuvo? El tema es que una vez que se generó la denuncia, se empezó a actuar rápido, y quizás los seis kilómetros era inicialmente, y quizás si no se hubiese armado un operativo muy rápido, si no se hubiese movilizado toda la comunidad, porque la verdad que ella habló en nombre, y claro, nosotros por tener dos o tres lugares... ¿Pero se la llevaba para qué? No, no, todo eso tendrá que explicarlo Victoria, y ya es tarde para... Intendente, usted, Liliana Caruso, buenas tardes. Usted dice seguramente se la pudieron haber llevado hasta un auto, y de ahí el auto haberla llevado a los seis kilómetros, ahí muy cerca del arroyo que ella dice, u otro lugar. ¿Esto implica que puede haber más gente implicada entonces? Claro, por eso no hay que cerrarlo acá nomás. Esto es una etapa fundamental, porque está Abril, yo recién estuve con ella, la voy a acompañar ahora donde la vamos a llevar, digamos, está haciendo todos los trámites de rigor, está recontra bien la nena, pero por supuesto que la investigación sigue, porque se quebraron, cuando estaban declarando se quebraron, reconocieron el hecho, dijeron que nunca estuvo, que siempre tuvieron la nena ella, que nunca había estado desaparecida, y después uno dijo que estuvo siempre en la casa, y Victoria se quebró y dijo que no había estado siempre en la casa. Es decir, alguien más seguramente esté faltando, pero yo no te lo puedo asegurar, porque tanto el fiscal, la DDI, la policía, seguimos trabajando en eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Que se apropiaron de una menor para hacer algo comercial? ¿Un secuestro para vender una nena? ¿Algo de la trata? No, no te sabría decir, no te sabría decir, pero no hay que descartar nada. Como no descartamos el primer día... ¿Lo descarto lo de la trata? ¿Lo descarto lo de la trata? ¿Lo descartamos? No, yo no descartaría nada, porque la verdad, yo no descartaría nada. Porque no descartamos nada del primer día, y por eso tuvimos buen resultado. Ok, muy bien. ¿La nena cómo está ahora, en el sentido de qué entiende de las cosas? No, no te digo lo que dice, porque eso no, pero ¿qué entiende? ¿Entiende el concepto? Ella, por supuesto, que de a poquito le vamos pasando información, pero está claro que no estaba al tanto de todo lo que va pasando. Recién le fuimos explicando, le contaba yo la cantidad de policías que había, de camionetas, bueno, haciendo algo didáctico con ella, pero está claro que ella estaba en una situación que Victoria la tenía convencida, que no estaba en crisis. De hecho, no la encontramos en crisis a ella. Es notable. Hay mucho para trabajar, todavía hay mucho para trabajar. ¿Ustedes no descartan, intendente, entonces ustedes no descartan que también haya sido una obsesión de esta mujer? Porque tengo entendido que tiene dos hijos, pero ninguno está con ella. Y esa casa, además, la estaban usurpando. ¿Es así? ¿Ustedes sabían esto? Hay cuestiones que son muy claras y que empezaban a aparecer y hacían ruido, ¿no? Cuando ella se manifestaba y hablaba del amor que ella le tenía a Abril, rápidamente yo, hablando con el fiscal, le digo, mira, yo soy de una familia de nueve hermanos. Mi mamá crió a sus nueve hijos y seguramente, más allá de las dificultades, podía haber creado un décimo. Ahora, lo que no es posible es que una persona tenga dos hijos, no los tenga con ella y quiera un tercero de otro lugar. Ahí empezaban algunas cosas a entenderse. Si de esto hay algo que no cierra. Hay una película parecida que se llama La mano que mece la cuna. Sí. No sé, no es igual, pero es el argumento de la obsesión de una mujer que cuida por un bebé. Comisario Diomaldi, que es una pequeña reflexión. No, pues, o sea, vos dijiste bien claro, es muy burdo todo lo que hiciste. Muy burda la maniobra. Sea para lo que fuere, muy burda. Para adoptar a una chica de esa forma, la chica tiene que tener un problema anterior con su familia. Eso yo quería preguntarle al intendente que él nombró al juez de paz. El juez de paz, que tiene injerencia en violencia de familia. Tiene, sí, sí. Bueno, yo lo escuché en un programa de este canal hoy en la mañana. Yo lo dije. Bueno, que no, a él yo lo escuché. Ah, yo te digo la ley. Diciendo que había intervenido hasta donde pudo porque justo venía la feria judicial. Entonces yo le pregunto al intendente, al margen de la feria judicial. No, mirá. ¿Cuál fue la intervención del juez de paz con un tema de violencia familiar? No, yo no voy a entrar en el expediente ni en el detalle. Lo que sí les digo, ustedes tienen que comprender que es una familia que vino hace muy poco tiempo a este lugar, que tienen otras problemáticas, y es lo que le interesa, tienen otras problemáticas, pero nada tiene que ver con un abandono del Estado de ninguna de las partes. Es decir, hay una historia muy pesada atrás que a mí no me gusta reforzarla por televisión porque la verdad es doloroso. Y uno tiene que hablar pensando en que cada vez que decimos algo estamos a alguien golpeándolo y ya hay demasiada gente golpeada por este caso. Sí, tenés razón en todo eso, en términos generales, pero también yo creo que vos te enojaste con el periodismo, porque el periodismo estuvo ahí presionando y mostrando una realidad que por ahí ayudó. Bueno, vos la conocés mejor que nadie porque la estás contando las aves de antes, pero a mí me parece el periodismo no hizo nada en este caso y el tema en sí mismo es muy oscuro. Es muy difícil tratar porque cualquier palabra que se te va, duele acá, pero no hay ninguna mala voluntad para nadie. Sí, sí. Hasta donde yo vi no me dio intención de nada. Pero como vos te enojaste... No, a veces lo que pasa, Mauro, no, yo no me enojo, lo que creo que sí y es importante decirlo, porque muchas veces por ahí cuando hay un caso de esto, hay toda una investigación atrás, hay muchísimas hipótesis, pero hay una chiquita que está desaparecida que no sabemos si está enterrada, que no sabemos si la tiene alguien, que no sabemos si está viajando. Entonces, ¿qué es lo que a veces planteamos? Como no hay una palabra oficial porque en definitiva toda la gente que trabaja conmigo tenían prohibido hablar, pero no por hacer un mal a la prensa, sino porque cada dato que yo diga en este medio, y pongamos el caso de Victoria, me estaba escuchando del otro lado. Entonces, a veces lo que pasa es que está bien, yo siento y me parece que hacen un gran aporte, pero a veces cuando no está la noticia todavía, nos paramos en esta esquina y vemos si viene un vecino y que no tiene mucho para decir, pero se entusiasma y dice y empieza a decir cosas que no tienen que ver y saben de dónde venían cuando vos profundizabas, porque a mí me tocó estar y presenciar muchas de las declaraciones que se tomaron y decían, no, porque cómo es lo que le pasaba y cómo la trataba. ¿Y quién te dijo? Y no sé, dicen. No, tenés razón. Esas cosas son las que... Pero sí entiendo que es importante la presencia de los medios. te quiero decir que te doy la razón. El mundo entero no sabe cómo regular la relación entre el periodismo no se sabe. Si vos ves cualquier sátira o programa de película que trata la televisión vas a ver el mismo caso y es muy difícil porque estás hablando de un delito grave, de una menor. Se te va una palabra y armas a Farrancho. No está bien regulado el tema. No sabemos cómo hacerlo. Claro, es eso. Nada más que es eso. Esa fue la crítica. Pero la verdad es que la presión quizás no haya podido salir si tenían la idea de llevarla por toda la cobertura, por todo el despliegue que hubo. Seguramente todos aportamos a que hoy hace dos minutos le llevamos la campera y se fue contenta esperando que la acompañe hasta La Plata que tiene que hacer unos estudios. Pero bueno, seguramente todos hicimos un poquitito para que esta pesadilla haya terminado. Intendente, en algún momento entendí mal o usted dijo hoy que había una cámara que la mostraba a Victoria con la nena. Sí. ¿Dónde y en qué momento fue? Sí, sí, la tenemos en una cámara. ¿Nos puede explicar un poquito más? ¿Dónde y cuándo? Fue en los últimos minutitos de Victoria caminando libremente como siempre camina todos los días por un pueblo tan lindo como este y quien estaba al lado Victoria y su pareja. ¿Y en qué relación se veía en ese momento de una chica que si uno le muestra la imagen me decís puede ser su hija? Porque la tenía convencida porque hubo movimientos que nosotros lo seguimos por las cámaras que no cerraban porque la dejó en una esquina que no era la ideal yendo para la casa de Victoria para la casa de Abril. Entonces llegaban los perros hasta un lugar la cámara es muy clarita ella misma yo me pasé todo el tiempo mirando los pequeños recortes de alguna de las cosas que declaraba y ella misma cometía errores diciendo que la nena dijo que se iba a buscar una muñequita y ella declara que es mentira y después dice estuvimos buscando la muñequita y bueno ella cometió algunos errores pero la verdad que está filmada en la playa en una cama. Esa cámara que vos hiciste con esa prueba ¿es del momento en que la nena desaparece? Ahí ustedes tienen eso al lado Ah bueno y entonces ¿por qué no se resolvió antes? Pero ella lo declara porque ella lo declara ella lo declara dice yo estuve en la plaza con ella estuvimos por acá anduvimos y yo la dejé en esta esquina y bueno hasta ahí lo declaró pero a ver para que se entienda pero perdón para que se entienda intendente ¿era verdad que habían estado en la playa que habían estado buscando la muñeca y después ellos se van caminando ella dice yo me quedo esto es lo que dicen a los periodistas por lo menos me quedo en mi casa y la nena sigue para su casa a ver ¿dónde ubico la cámara ahí? ¿en la playa? ¿cuándo ella está yendo? no por eso la cámara la cámara toma la cámara toma un buen momento estamos hablando no me acuerdo exacto pero capaz que una hora 40 minutos más de Victoria a su pareja y la menor en la playa en la playa con distintas situaciones en un momento mirando un celular después se pan de foco en un momento y ella ahí donde cuenta y se venía con nosotros fuimos hasta una esquina ella quedó en esa esquina y nosotros seguimos camino a nuestra casa de ahí se tenía que abrir la casa y no fue entonces ahí ahí no teníamos nosotros cámara que en el momento de la desaparición ustedes ya sospechaban de esta pareja entonces a ver la verdad que el fiscal trabajó excelentemente bien Juan pero yo tenía estaba porque aparte yo la veía hablar en nombre de un pueblo que no es ella Punta Indio es otra cosa y yo empecé a mirar algunas cosas en la cámara que las veíamos viendo el fiscal la tenía pero por supuesto venía alguien que decía encontramos tierra removida en una casa y obvio por más que estemos investigando una cosa había otras cosas que ir siguiendo vehículos gente que declaraba y no sé la cantidad de denuncias que hay entonces pero sí yo nunca le perdí o nunca y yo por supuesto el fiscal y todo el equipo que laburó muy bien el ojo a Victoria pero por momentos se profundizaba más por momentos aparecían otros indicios que había que ir a ver pero cada vez que todo lo demás se terminaba digamos resolviendo y decir che por acá no era volvíamos a Victoria ah está muy interesante empezamos a entender ahora que con esa cámara estaba resuelto el primer día pero faltaba probarlo digamos estaba ahí cercada eran datos que eran importantes y resuelto por lo menos fue la última por lo menos era la última pareja de adultos con una menor que no era su hija y que estaba desaparecida era comprometedor pero no era poco no era poco pero no habría que apresurarse sí y cuál es la prueba final la determinante por la que sabemos que realmente lo que querían era otra cosa hay algo en especial no, no, no no tengo para decirte cuál era el final no lo tengo no lo han declarado porque se cortó la declaración cuando ellos reconocen que tenían a la menor y tenían a la menor como explicaste antes seducida digamos o sea no fue compulsivo no, no, no la menor estaba ahí caminaba con Victoria y nosotros mientras antes de tomar la declaración nosotros sabiendo un poco más la nena ajena a todo y ahí digamos muy muy trabajado el tema por eso digo una cuestión psicológica muy fuerte sobre ahora entiendo sobre Abril te metiste con todo me parece que le diste una mano a la justicia y a la policía muy grande por lo que veo y mira creo que una de las de las cosas importantes es que no se cerraron quiero reconocerlo porque el fiscal más allá que él es el que decide por supuesto pero al no cerrarse somos mucho más pensando algunos que conocemos el lugar cosas que no cerraban ese trabajo en conjunto creo que fue lo que dio un resultado seguramente capaz que a veces se hace muy cerrado y sale pero conocemos el pueblo nosotros también pensamos porque en definitiva un fiscal es una persona con una responsabilidad muy grande que tiene conocimiento pero hay hay cuestiones que las podemos mirar y bueno entre todos pudimos hacer un excelente trabajo Hernán ¿por qué la nena no se quedó con la mamá ahora? porque todavía hay una situación como reciente contábamos hay que elaborarlo muy bien porque la nena está con su cabecita muy afectada todavía por lo que Victoria durante todo este tiempo le fue diciendo entonces para que no sea traumático estamos yendo despacito ah miércoles tanto daño tantas cosas le dijo y la lesionó la lesionó psicológicamente manipular la palabra creo yo es manipular la manipuló pero si la nena cuando la termina todo bien no quiere estar con la mamá tiene que ser grave lo que le dijo y bueno sí claro era desde el principio es grave es grave y es mentira exactamente ese es el principio es grave y es mentira es grave no te voy a certificar algunas cuestiones la gran mayoría de todo lo que Victoria dijo todos estos días en televisión fueron mentiras la gran mayoría después habrá trabajo para hacer para los trabajadores sociales psicólogos y todo lo demás pero la gran te diría el 95% de todo lo que dijo eran mentiras lo que yo te preguntaba la relación de madre e hija lo que decía Victoria no otra cosa era mentira también en cuanto a los sentimientos las cosas le inventaba cosas de la relación muy patológico no sé yo todo lo que claro yo de todo lo que dijo Victoria he comprobado que la primer denuncia la hace ella y ella termina quedándose con una menor que no era su hija por lo tanto todo lo que diga Victoria queda como queda en duda o descartado y habrá que trabajar muy profundo con una familia que sí tiene sus problemas como tienen muchísimas algunas tienen más otras tienen menos algunas necesitan más intervención del Estado y otras tienen menos pero está claro que acá había una persona que era muy peligrosa y logró hacer mucho mucho tiempo logró hablar en nombre del pueblo logró decirle a la DDI a donde tenía que ir y nosotros sabiendo que nos estaba queriendo manipular también le hacíamos caso para seguir con una relación quería convencer al fiscal de algunas cosas y todos la seguimos como un trotecito pero teníamos en claro de que estábamos con el enemigo claro que ahí estaba la pista no lo que pienso intendente es que quizás ella sabiendo que había un problema anterior en la casa y lo que había padecido la familia y por eso la mudanza también apunta a Indio aprovechó eso para armar el resto de la denuncia que como usted dijo era falsa en la mayoría por lo menos en la mayoría de los puntos pero igual no entiendo la obsesión por qué era si quería tanto a esa nena o si tenía otro objetivo bueno disculpame te estamos exprimiendo porque sabes todo creo que es la gran incógnita perdoná perdoná que tengamos un rato largo ahí a mí me interesa mucho la historia por qué era esa obsesión con la nena a qué se debe mira no te sabría decir porque Victoria es una persona que hace poco tiempo que llegó acá no es una persona que nosotros conocemos que puede tener su problema y querer ayudar a otro chiquito del pueblo no es eso ahí hay una cuestión que es patológica que tendrán que trabajarlo los psicólogos cuando profundicen con ella y te diría algo más eso mismo eso mismo que estaba haciendo con Abril creo que cuando se mire un poquitito no sé si con su pareja que es mucho más chica que él no hay algo parecido también en eso con su pareja con el señor que vive en pareja con ella que es mucho menor que ella tiene mucha diferencia de edad tiene mucha diferencia de edad y hoy yo yo percibí nunca había estado con ellos mientras declaraban percibí que el chico no podía sostener lo que ella quería seguir disimulando y ahí seguramente está el accionar de ella ¿su pareja es un chico muy joven? ¿qué edad tiene? 20 y pico creo 21 años 21 años ¿y ella? 21 creo que ¿y ella? 40 tendrá 30 y pico 30 y pico largo ah bueno y eso lo pone 35 creo que tiene estudió todo este intendente es tremendo no cometa una falla con este bueno no fue un curso no bueno lo tenés ahí y además sabés que se nota que querés mucho a Punta Indio porque estoy seguro de que si yo te sigo preguntando si además por el honor del pueblo y el lugar o no es así ¿no? mira te digo Mauro sinceramente tenía ganas a veces de decir algo en todo este momento pero prioricé lo de Abril tenía ganas de decir que Victoria no es Punta Indio tenía ganas de decir que no era un pacto de silencio de un pueblo tenía ganas de decir si te cuento lo que pasaba mientras estábamos trabajando con el fiscal la DDI los bomberos la gente que vino con los perros la policía local todo lo que estuvo todo lo que estuvo la gente del pueblo hacía torta frita nos llevaba torta frita nos hacían comida a la noche llevábamos la comida y ver por televisión que dice un pueblo que hace silencio como que era la verdad que no Punta Indio es un lugar yo nací en este lugar se nota lo conozco por supuesto si no me lo deciste donde naciste se nota se nota se nota mucho se nota mucho nací acá y en estas calles vean que Punta Indio es grande tiene otras partes pero yo nací en este lugar y tiene problema ahí si Mauro tiene problema porque estamos inmersos en la misma situación de crisis de crisis social de familia que les cuesta muchísimo y de los problemas que hay en todos lados pero nos cuesta muchísimo estamos haciendo un gran esfuerzo es un lugar muy lindo cuando uno lo ve sin tantos patrulleros cuando uno lo ve con un despliegue normal cuando uno lo ve un fin de semana muy lindo y verlo así verlo casi en llamas y que se tire en título bueno pero la verdad que todo el tiempo prioricé y pedí que nadie que tenga relación conmigo salga a los medios a aclarar nada porque en un momento íbamos a tener la oportunidad de decirles que los esperamos en un lugar muy lindo y que por supuesto como yo lo hablo con mi comunidad hace poco tiempo hicimos todo un trabajo de trata sin tener este caso y decirle muchachos nos puede pasar como le pasa a cualquier pueblito del interior te hago la última si te estás cansado tener que ir a descansar pero la última me acuerdo ahora cuando se nombra esa comunidad parte como una comunidad hippie o algo por el estilo ponen ese nombre ¿qué quieren decir? ¿hay una vida especial ahí? es un lugar nosotros estamos dentro de lo que es la reserva del parque costero del sur contra el río de la plata es un lugar muy agradable para vivir hay chicos y familias que están viviendo con nosotros en definitiva como un habitante más con un estilo de vida que tiene una relación con los hippies pero te puedo decir que de toda esa gran comunidad podrá haber alguno que tiene algún problema pero como tienen los otros que también viven acá y tienen problemas hay una radio comunitaria y hay gente que trabaja ahí hemos hecho fiesta en conjunto no, no acá no el problema no son los hippies el problema de Victoria sea hippie heavy metal o lo que se le ocurra hacer gracias querido intendente muy amable por escucharnos durante mediados gracias a vos también un abrazo ya veo Leo ya vuelvo enseguida un gran abrazo para usted cuánto material gracias cuánto material ha dejado este hombre bueno los perros no fallaron te felicito vos querés mal a los perros que otra cosa es que el laburo que como yo te dije fue todo un laburo en equipo no fallan los perros te dije yo otra vez te lo repito los míos no fallan los tuyos no fallan los tuyos capaz que fallan no te digo perros no me gustan los perros a mí no me gustan los perros ya lo sabes muy bien hace años que me conocen sí por eso te digo los tuyos no fallan nunca nunca quiere decir que olfatean bien olfatean bien y buscan y hacen el laburo que tienen que hacer no sé vos Grimalde que si fallaron los perros tuyos alguna vez los llevabas algunos perros siempre fallan algunos te fallan pero acá viene bien Mauro para aclarar algo porque toda la gente digo toda la gente la que escribía la que preguntaba que pasaba porque no habían ido los perros a este lugar y yo le pregunté a algunos investigadores y me dicen que cuando llueve el tema del olfato se complica explíquenos esto porque la verdad que fue el gran tema porque no lo decir la verdad no amor a los perros vos sabés que me conocí hace 35 años de cuando me conociste ya sé el caso de este caso fue para mí quiero felicitar mucho se lo vuelvo a decir a la policía de la provincia por el gran laburo que hizo la DDI en cuanto acuérdense bien del caso Candela el caso Candela fue cuando nosotros bajamos con los perros en el terreno lo que pasó fuimos cerrando 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 la investigación y al último momento la tiraron ahí claro no estaba ahí no estaba ahí estaba ahí cuando nosotros con los perros fuimos tirando rezando rezando íbamos cerrando el círculo al último se la tuvieron que sacar de encima y tirarla en un lado esto es lo que estaba pasando en este caso lo que estábamos haciendo tratando de elaborar de la misma forma pero abriendo abriendo nosotros hicimos un radio de un kilómetro íbamos cerrando cerrando y sabíamos que estábamos cerrando ya muy cerca y no tenían otra caución por este motivo lo último ya sabíamos muy claro que la investigación el perro había quedado ahí la persona que estábamos trabajando con la investigación eran la esta familia que estaba ahí la señora Victoria con él y a lo último tuvieron que sacarle el celular empezar a buscar información pero el perro marcó alguna vez ese lugar nunca llegamos con los perros con nuestros perros nunca llegamos a la casa de Victoria hicieron no solo entró varias veces la policía en la casa de Victoria y nunca encontró a la nena por esto sabíamos bien claro que la nena no estaba ahí pero estaba en la zona sabíamos que estábamos en la zona en algún lugar pero no podíamos apretar tanto yo creo de la forma porque podíamos haber pasado algo con una persona que eventualmente se sentía presionada y la podía haber matado y ahí venía otro problema y perdón para cerrar Mauro perdón no se no metemos a más gente que son todos invitados el tema del agua cómo influye en la búsqueda que fue la gran el tema del agua sí el tema del agua fue importante fue lamentablemente una de las cosas muy desgradables durante el periodo de la búsqueda en cuanto los perros naturalmente pierden mucho el olfato pero también con la humedad y todo los ayuda en la búsqueda de rastreo lo que nosotros estuvimos utilizando fue la mayoría de los perros de astros específicos y de grande aire de restos humanos lo que íbamos haciendo descartando como yo le mandé también alguna foto del laburo que estuvimos haciendo a Mauro ir descartando zona por zona en manera tal que sabíamos que en esta zona no había restos humanos en esta zona no había persona viva en grandes áreas y después más a más lo íbamos achicando con el rastro de perros específicos como dijo el intendente los perros llegaron hasta una esquina que era efectivamente la esquina para nosotros que era después que la cámara toma el perro hizo alrededor de 150 metros y se paraliza en un lugar donde efectivamente en este fue el momento que desapareció durante 6 días gracias Juan gracias una sola cosita es evidente que ya se terminó apareció la nena hay una sola culpable empieza el tema de la nena ahora pero a mi me gustaría justamente que se aclare que no fue abusada y que no hubo violencia física de la familia tampoco eso es lo que quiero pero porque que dijeron me gustaría porque a mi te explico una cosa a mis nietas que son tan chicas como esta nena un poco más chica no la convencen así tan fácilmente decir yo mi casa no quiero volver me quiero quedar con vos y yo estoy seguro que tu nieto yo tampoco podría convencerlo trabajándolo te mato bueno no pero no importa tu nieto no me daría no me daría no me daría no me daría no te quiero decir entonces acá yo quiero no es que el intendente estoy bárbaro que proteja al pueblo el pueblo no es culpable de todo lo que pasa no pero la siguió viste que la siguió claro pero a mi me gustaría porque el dijo no quiero hablar pero acá se habló no tiene por qué hablar lamentablemente se habló entonces hay una chiquita que tal vez fue abusada no tiene por qué dar a conocer cosas yo estoy de acuerdo pero yo ahora me quiero quedar tranquilo que esa chiquita no va a volver a un lugar donde fue abusada eso nada más eso es lo que me interesa ahora a mi nada más en este caso en este caso no tiene que ver el abuso en este caso fue una pareja que se la lleva o la pone la secuestra pero por eso ese es un caso terminado y ahí están hablando no pero porque una chiquitita como ella de 10 años no quiere volver a su casa y se deja convencer por una persona como esta que es burda además es burda además es burda porque tiene 10 años ahora vamos a preguntar Graciela eso no es alguien que está metido en el trabajo psicológico que conoce de criatura lo que está diciendo hola Graciela bienvenido bienvenido lo que está preguntando Alfredo es la nena fue seducida muchísimo por esta pareja y se la llevaron digamos ¿a qué se debe que facilitaron ella facilitó ese encantamiento de una pareja que no conocía? en realidad a ver las dos se trenzaron en una fantasía y en un relato de una nena que se sentía mal con su familia esto debe ser cierto porque la nena no quiere volver porque lo que vamos a tomar es más allá de lo que puede haber dicho la secuestradora o no sé cómo llamarla en la nena apropiadora como la película apropiadora no porque no es un secuestro es una apropiación es una apropiación la apropiadora digamos es una apropiadora pero ahí se mezclan los inconscientes de ambas de la mujer y de la nena porque están unidas y porque en la nena debía haber una situación de maltrato debía no estar cómoda porque no a cualquier chico se lo convence entonces claro esto más la historia de la mujer que también debía tener problemas psicológicos con sus propios vínculos y todo y trenzaron una historia y vamos a ver tiene algo de real la realidad es algo que uno construye con otro la nena le debe haber contado la mujer interpretaba y a su vez sentía algo por esta nena en reemplazo de los hijos pero vos decís que era un sentimiento noble de amor o no lo sabemos por ahora no podemos decir la nena debe haber buscado una familia cuando vos me preguntaste que te dije esta chica puede ser que se haya salido con alguien pero por el pasado de ella nada más no porque habría alguien que yo no sabía que alguien le iba a secuestrar viste que estoy viendo al pibe el marido que es lo que acaba de decir el intendente que cuando sale detenido es ese el chico que tiene 21 años que tiene 21 años el intendente enfatizó mucho en la edad del chico secuestrador digamos para llamarlo de alguna manera el apropiador mira Mauro el intendente fue más o menos el vocero político de lo que estuvo diciendo hasta recién pero también lo que se habla es que la pareja esta menor de esta menor no de edad sino menor de diferencia de edad se había quebrado antes de llegar a la fiscalía cuando vio que se lo llevaban ya directamente detenido y bajo el delito de sustracción de menores y que le deben haber dicho en el camino que tiene una pena de 5 a 15 años dicen que se quebró en el lo transportaban y dijo la tenemos nosotros él se quebró él se quebró y dijo y ahí ya cuando él se quiebra ahí le dijeron no bueno pará 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 lo tenés que decir ante la fiscalía y ahí es donde ya no se sostenía más el relato que seguía firmando la concubina de ella de 5 a 15 5 a 15 y si fuera un secuestro no muchísimo más por eso cuánto tiene pueden llegar hasta 25 o 30 o sea que acá la diferencia de una palabra de una situación lo exime es lo mismo mirá tiene la misma pena esto de 5 a 15 como yo se lo doy a la niñera o a la alguien a cuidar el chico y de repente no me lo devuelve cuando me lo tiene que devolver tiene la misma pena es 146 147 el código penal y hay condenas hay algunas condenas por ese caso pasa en la vida práctica si pasa porque yo lo he escuchado mucho decime Garcela yo quería decir que acá también hay una responsabilidad de la justicia que hace reintegrar a esta nena porque más allá de que la mujer la haya seducido o no no se sabe yo creo que hay esa historia entretejida pero a ver cuando una nena no quiere volver a su casa la revinculación tiene que hacerse pero doctora a eso me refería pero hoy estuvo Liliana hablando con el tema del juez un juez de paz que intervino por violencia familiar y dijo que no puedo seguir con el caso porque entraba a la feria judicial bueno a eso yo me refería esto esto me parece esa chica manipulada por quien si por esta sinvergüenza ahora y antes manipulada por la familia por la justicia por todo lo que no querían ver lo que pasaba si es lo que dijo que había un juez de turno y que después seguía el juez de turno yo te voy a dar un par de detalles de eso el juez de turno parece que interviene hay una asesora de menores que le hace un estudio psicológico a la madre y a la chica y supuestamente no aconseja la revinculación pero y ahí es donde se lo entregan al abuelo al padre al abuelo de la chica y después hacen traen una una psicóloga privada y esa psicóloga privada dice que hace un tratamiento en conjunto para revincular a los dos y que ya estaba apta para volver con la madre y ahí es donde después regresa con la madre con una psicóloga privada y esto dentro de la feria judicial así es hay una reunión entre la abuela la mamá y la nena en ese momento es cuando hablan de la revinculación con un dictamen previo de una psicóloga que dijo que no es un caso raro o es un caso más habitual la psicología ve esta es la forma que tiene yo no soy digamos no me dedico al escuelo penal por lo tanto así de apropiaciones no veo pero de vínculos muy estrechos donde se establecen desde la patología de ambas esto si es común es común a ver desde la patología del adulto y desde el niño donde cada uno arma un sistema donde la nena quería ser rescatada y esta mujer quería ser la salvadora de la niña esto es muy común es una fantasía eso la salvadora por lo menos entra en la fantasía de las dos yo no sé si acá había una doble intención pero por lo que yo escuché esta mujer tenía una fantasía de salvadora y una nena que necesitaba ser salvada se engancharon justo se engancharon pero acá tengo que ir al móvil decime Andy me gustaría preguntarle justamente porque la madre de esta chica que quería ser la salvadora tenía otros dos hijos que los tenía abandonados entonces era como incompatible son hijos diferentes claro son hijos diferentes esto no lo conozco la historia pero habría que ver en qué circunstancias pierde a sus hijos y quiere reemplazar o recuperar pero evidentemente hay una patología ahí hay una patología es una enfermedad ya veremos hasta dónde hasta acá podemos contar bueno me voy rápidamente a cuál a Gaby Prosperi con otro móvil porque además quiero después del móvil acá en Cacho Castaña sigue el tema ¿no? en los arcos ¿estamos con el móvil ahí? hola ¿eh? hola ¿estamos ahí ahora después? bueno no importa pero si tenemos que saber algo ahí ¿qué dice cuál es? ¿cuál es este? Gaby ¿cómo te va? adelante buenas tardes hola 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 Mauro buenas tardes estamos en la DDI de La Plata en la calle 61 entre 12 y 13 donde hace minutos nada más fueron trasladados Victoria Agüero y Emanuel Rivarola ambos vecinos de Magdalena la mamá de Abril ambos detenidos por sustracción de menores agravada esa es la carátula o por lo menos el delito que le imputa el fiscal que les imputa el fiscal Juan Minucci el fiscal justamente les va a tomar declaración en el día de mañana no lo va a ser hoy lo va a ser el día de mañana eso nos lo han confirmado directamente desde la UFI 5 de La Plata a nosotros hace instantes también nada más tanto Victoria como Emanuel habían dado declaraciones Mauro recordarás a los medios masivos indicando y confirmando justamente que ellos en función de lo que había acontecido de lo que sabían de la relación entre Abril y su mamá habían hecho una denuncia el 18 de julio contra justamente Magdalena por destrato por maltrato para con la chiquita a partir de esa denuncia comenzaron tramitaciones judiciales que determinaron que Abril terminara en custodia de la abuela aquí en Citibel la abuela materna luego como todos sabemos ya el juez de paz de Punta Indio se la devolvió a la madre si Mauro ahí atrás quien está detrás de vos tuyo ahí en la puerta esa verde quien está ahí aquí están detenidos ellos tanto Victoria Agüero si están los dos están los dos juntos ahí ahora si si claro fueron trasladados este mediodía después del mediodía mejor dicho y están detenidos aquí a la espera de la declaración que mañana lo va a tomar el fiscal Minucci por eso te iba a preguntar detenidos ambos aquí en la de la plata los dos juntos van a pasar digamos la noche ahí cada uno en un lugar separado supongo ahí mismo aunque son un matrimonio pero van a ser una pareja y mañana les toma declaración a los dos por separado juntos como es el tema se sabe o no los van a llevar a los dos juntos de aquí y luego el fiscal les va a tomar declaración por separado a cada uno primero uno después el otro porque por ahí pueden no coincidir en algunas cosas que van a decir no es separado Mauro a menos que haya un careo que decidan por alguna contradicción además los va a defender el mismo defensor oficial porque no creo que haya intereses contradictorios así que va a tener la entrevista previa mañana con cada uno no pero si el pibe ya confesó no era que dijo si bueno pero no confesó ante la fiscal ante quien confesó se quiebra ante las autoridades policiales no pero después dijo Andayco decirlo ante la justicia dijo si no lo habrá dicho todavía no sabemos la indagatoria oficial es mañana si mañana va a tomar la indagatoria no sirve nada la indagatoria oficial es mañana claro o sea que hasta el momento son inocentes exacto si mañana puede decir otra cosa mañana puede decir yo no dije nada si no sirve la declaración si no es ante la figura del fiscal y como le probas digamos porque el intendente dice que tienen cámaras y un montón de cosas bueno eso va a sumar para justamente va a ser el plexo probatorio que va a tener mañana la fiscal si mañana dicen nosotros no hicimos nada no es que no los largan no es que los largan no no los largan pero pueden decirlo pueden decirlo nadie puede nadie tiene la obligación de declarar contra sí mismo por eso digo no los largan claro se niegan a declarar y listo pero el defensor oficial le va a decir eso que se niegan a declarar los dos y le preguntan después que dijiste ante la policía se lo repregunta no sirve eso pero no le pueden decir no es válido vos dijiste ante la policía algo no sirve para nada puede llegar a decir lo que dice Grimaldi la policía me pegó y me obligó me torturó hasta que lo viste como Mancheri Grimaldi sabe que a veces ha pasado lo que dijo Mancheri vos te acordás que la policía nos ha apretado que lo hayan dicho que la policía nos ha apretado sí dicen que la policía me apretó igual como dice Liliana Mancheri dijo eso dicen que no golpea Mancheri se pasó se golpean ellos mismos ah ellos se golpean Mancheri se pasó un año diciendo mire donde me pegaron tortura acá se tiraba cosas hasta el primo fue preso te acordás está preso el primo Camilo Saetone claro fue condenado cierro esta primera etapa con Gaby a ver entonces que clima hay Gaby ahí chico no se entiende nada que clima hay Gaby ahí acá no acá lo que estamos esperando Mauro también es ver si algún familiar tanto de Victoria como de Manuel los detenidos o los demorados van a hacerse presentes aquí para obtener algún tipo de declaración o si algún representante legal de ellos van a estar va a estar aquí para charlar con ellos también lo que tenemos que tener en cuenta Mauro es que reitero Victoria había hecho la denuncia el 18 de julio contra la mamá de abril y que anoche mismo hubo una contradicción en la declaración de Emanuel Rivarola y que por eso lo habían demorado luego lo liberaron durante la madrugada y fue detenido de vuelta junto a Victoria cuando presuntamente ante la policía Emanuel se habría quebrado y dijo sí nosotros retuvimos a abril gracias 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 Gaby ya vuelvo seguidita se vamos cerrando esta primera parte y vamos a seguir todo el día Liana algo más tenés ahora vos si no ahora esto que está contando Gabriel que ya la nenita también va a ser trasladada como decíamos a un lugar de abrigo lo nuevo en el lugar donde está trabajando también nuestro compañero Leo Godoy es que están analizando qué hay dentro de la casa qué tipo de tierra había comparándola con las ropas que tenía la nena para saber si hay otro tipo por ejemplo de tierra de planta vos sabés que eso para los peritos es muy importante porque una planta que no existe en el lugar te puede determinar que estuvo en otro lado otro tipo de tierra si estuvo tierra seca tierra húmeda en su ropa de qué tiempo tenía todo eso qué complejo porque no es un caso de secuestro común un caso de qué sé yo que hay cuántos sentimientos o fingidos o trabajados o patológicos hay acá mucho tema el psicológico en psicología tan cual psicológico iba a decir eso algo entendemos de la vida sabemos todos de que se puede tratar pero por eso digo vean la película que va a ser parecida como te dije se llamaba la mano que mece la cuna es parecida no es el mismo caso pero es la obsesión de una niñera con el nene que está ahí y se lo trata de robar te acordás todo eso existe eso esa obsesión de querer llevar sí claro que existe a ver sin llegar a ser una apropiación muchas personas se enganchan con un chico obsesivamente y lo manipulan psicológicamente con uno en especial pero a ver cuando ellos mismos están comprometidos en esa misma locura no es que lo lo manipulan para es para apropiarse porque efectivamente ellos están también simbióticamente enganchados con ese chico esto se ve muchísimo a veces es un familiar por ejemplo sin llegar a ser un tema penal algún familiar que se engancha con un chico y le habla mal de los padres o de la madre y quiere sustituirlo esto se ve en los que hacemos terapia familiar lo vemos muy 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 pero si se lo lleva Mauro ese familiar lejano o el tutor o guardador ya pasa a tener la misma pena que estas dos personas que pueden recibir ahora sigo voy al segundo caso de un gran amigo que haces viejo bienvenido triste no si es un tema que adelantó este canal que es la muerte de Cacho si triste porque por mi norma decía él éramos amigos de 45 años y le salí padrino de los casamientos ah vos sos padrino de los casamientos si y este casamiento con la psicóloga también Marina no yo estuve hasta o sea a ver con 45 años hasta el matrimonio de Andrea entonces ahí nos dejamos un poco de ver yo pienso que el amigo tiene que entender determinadas cosas y este y dejar que disfrute lo que él quiere disfrutar y este pero no le salí padrino de casamiento de un banda por ejemplo con Selva Mayo y este había todo vestido de blanco ahora te voy a preguntar si sufrió como sufrió si lo esperaba porque CAE dijo esperábamos esto ayer ahí tenés ahí tenés en un banda el de la vela atrás soy yo va a mí está querida pero hay que dar la vuelta de información dale Lucio vamos cortito cada uno de nosotros Mauro las declaraciones del ministro Hernán Lacunza son sinceras pero preocupantes porque textualmente dijo las perspectivas del FMI son más negativas de lo que nosotros esperábamos de alguna manera yo siempre prefiero la verdad ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿le echa la culpa al fondo? la frase textual te la repito las perspectivas del FMI son más negativas ¿pero en qué sentido? de los que esperábamos en cuanto al desembolso de la plata no, eso lo sabíamos que no iba a venir no hay ningún otro tema ¿pero no le iba a venir eso al próximo presidente? mira lo que admite Lacunza es que es muy difícil que llegue antes del 10 de diciembre o en el mejor de los casos antes del 28 de octubre pero eso lo sabíamos nosotros el 1 lo sabía era Lacunza no, sí lo sabía lo que pasa es que lo diga en conferencia de prensa me parece que tiene otro valor la frase textual dijo tendremos una reunión el viernes con Quistalina Giorgieva y David Lipton pero no esperamos señales del desembolso del FMI esta semana va para los diarios mañana señora la guita no viene 15 de octubre la Cunza admite que la plata del fondo no va a venir por lo menos en este gobierno dale Mariana un título tuyo por favor Mauro el presidente en realidad Alberto Fernández le responde al presidente Macri sobre todo en el contexto de ni más ni menos después de lo que dejó el debate porque el problema y el cuestionamiento tenía que ver con los jubilados lo que el presidente había dicho es nuestros abuelos tienen celulares corazón y fuerza te acordás que lo dijo ayer en una actividad que tenía en Paraná y hoy Alberto Fernández en un tweet le dice que el 80% de los jubilados gana 12.900 pesos ese es el valor promedio de un celular hoy en Argentina pero con eso tienen que pagar remedios comida y servicios con tarifas dolarizadas con usted los jubilados son pobres presidente la campaña Mauro más allá de las presentaciones públicas que puedan hacer Alberto Fernández o Mauricio Macri lo que va a pasar es que van a empezar a responderse vía twitter sobre todo porque en el caso de Alberto Fernández la exposición pública ahora se va a acotar un poco más en campaña recién el jueves está prevista la actividad por el día de la lealtad para el presidente si hay exposición pública diaria porque hoy va a estar en pergamino en la marcha del si se puede pero allí más allá de hacer alguna contestación a esto que diga Alberto Fernández está previsto en los equipos de comunicación de ambos lados que empiece a haber este tipo de tiroteo verbal vía redes sociales así que esto que estamos viendo que empezó ya a calentarse desde el día de ayer 24 horas después del debate hoy vuelve a tomar fuerza después de que el presidente cuestionara a Alberto Fernández que lucha con esto ya está dos semanas más Lili hasta que hora tengo tiempo con vos la verdad no hasta las 7 estoy acá ¿serio? si vaya a la caja que buena amiga yo también te voy a anticipar por supuesto con respecto al tema de la nena te voy a contar que dijo que comió durante estos días quien la nena dijo eso ahora te voy a contar un pequeño a la vuelta de la primera corte interesante dale Nico continúan los disturbios en Barcelona Mauro lo repasábamos ayer hace minutos nada más frente a la sede del gobierno español en esa ciudad más de 10.000 manifestantes se concentraron ahí estamos viendo imágenes en vivo hace minutos nada más hubo una última advertencia por parte de la policía los mozos de la escuadra y hubo también algunos altercados de hecho se denuncian en los medios locales que en las protestas de ayer un hombre perdió un ojo por el disparo de una bala de goma y un perdión de goma sigue sin resolverse ya van a ser 48 horas de protestas desde que se conoció la condena para nueve funcionarios que participaron hace dos años del intento separatista ahí de Cataluña así que seguiremos atentos minuto a minuto lo que allí sucede muy bien después del primer corte ni fui todavía son 17 y ya date cuenta que comió la nena la última nota de Cacho Castaña y todo lo que está pasando que es muchísimo ¿qué día es hoy? ¿martes? hoy es martes martes 13 14 15 cumpleaños mi mamá así que me acuerdo ¿quién? mi mamá cumpleaños así que le mando saludos 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 pero es un día tremendo de que pasó una cosa después pasó la otra ahora está pasando otra el título de mañana es la cunsa ¿no? diciendo fuimos sí, sí más difícil la cunsa más difícil de lo que esperábamos más difícil de lo que esperábamos me parece que más claro Mauro échale agua o abajo no está la guita y además no sé si te conté pero sí hay tanta noticia que viajaron dos economistas ligados a Alberto Fernández que son Guillermo Nilsen y Manuel Álvarez Agis ellos se hacen los osos dicen no, fuimos a no, vamos 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 a no, yo no voy a no, vamos a no, vamos a no, vamos a no, vamos a para el que tiene una ferretería no, no se supone que va a ocupar un cargo somos todos grandes nos vamos a nombre a Alberto Fernández ¿con quién están laburando? ¿con Esper? no, creo que con Alberto Fernández pero bueno no va en el nombre no importa bueno, dos minutos ya venimos rápido con el tema del día que es ahí lamentablemente esta nena pero está mejor después te pregunto si se puede estar bien como dicen viste que te dicen está bien está bien después el corte pero dame todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más atención personalizada la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda ¿cuánto me da por esta leyesa? ¿me voy a separar? ¿cuánto te da dos mil pesos? yo te doy diez mil pesos ¿diez mil pesos? ay, ¿y por esto cuánto me das? y por esto le doy veinticinco mil dólares ay, Luisa entonces nos separamos nos separamos conseguiría Richie compro oro brillantes alhajas relojes antiguos y modernos compro todo habilidad liar dieciocho ochenta y dos frente a las dos paras